En este día, ¿has tomado tiempo para oír la voz de Dios? Él te quiere hablar. Él te quiere ayudar con todo eso que te aflige. Él quiere hablar contigo cada día y darte fuerzas para que enfrentes con esperanza y determinación los retos que se te presenten. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Ahora, doce cosas que Dios quiere que sepas. Todo es posible para mí. No te detengas. Porque mi bendición te acompañará. El Señor nunca te abandonará. Él siempre te llevará de la mano. Derramaré grandes bendiciones sobre tu vida. No te inquietes por nada. Confía. Confía. Pronto verás las respuestas a todas tus oraciones y peticiones. Me has pedido una señal. Y aquí la tienes. Aunque a veces lo dudes, yo siempre estoy contigo. Ten fe y nunca dudes de mí. Tú puedes más de lo que piensas. Clama a mí y yo te responderé. Sigue creyendo porque voy a multiplicar las bendiciones en tu vida. No temas. Yo soy más fuerte que toda tempestad y mucho más grande que el mar. El Señor te creó para grandes cosas. Confía en su plan. Recibe estas palabras para tu vida. Porque yo haré. Primera de Pedro 5, 6 al 7. Si tienes una petición de oración, escríbela en la sección de comentarios. Y le pediré al Señor que te socorra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!